Bajo el manto de María. 24 de junio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recorramos atentamente el Evangelio entero, y si encontramos en María algo de dureza, o el más ligero signo de impaciencia, consiento que desconfiemos de su mirada, y temamos acercarnos a ella. Pero si como sucederá, comprobamos que todos sus actos están llenos de bondad y de gracia, de mansedumbre y de misericordia. Demos gracias a Aquel cuya providencia nos ha dado esta mediadora en quien no tenemos absolutamente nada que temer. Santa María de la Esperanza, esperaste cuando todos vacilaban. El triunfo de Jesús sobre la muerte, y nosotros esperamos que su vida anime nuestro mundo para siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Acuérdate, Virgen Santísima, que jamás se ha oído decir que alguien haya acudido a ti en busca de socorro, y haya quedado desamparado. Protégenos, Madre nuestra. Dulce Madre, no te alejes, tú viste de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes, y solos nunca nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dulce Corazón de María, sed la salvación de la alma mía. Dulce Corazón de María, sed nuestra salvación. Así sea.